¡No! ¿Y qué tan tuya es esa herencia? ¿Tú trabajaste para ganarte esa plata? Porque hasta donde yo sé la generó Don Toñito con mucho esfuerzo. ¿O qué? ¿Tú te crees con derecho de tenerla solamente por haber nacido y ya? Entonces tú sí tienes derecho para decidir y hacer todo lo que quieras con ella. ¿Cierto? ¿Sólo porque te casaste unos días con mi abuelo? Ok. Ahora te toca insultarme. No me basta con tu familia. ¡Pero vamos! ¡Hazlo! Ya estoy acostumbrada que en esta casa a todo el mundo me falte... No, no, no se trata de insultar y mucho menos de abusar. Yo tampoco quiero abusar de las leyes. Por eso quiero hacer lo correcto. Ella tiene razón, abuelo. No tengo derecho a disfrutar por todo lo que ganaste a punta de esfuerzo. Donde quiera que estés, seguro seguirás avergonzado de mí. Se la doy. Le doy su plata. Así usted me requinta y me reniegue. No me interesa. Pero lo que sí es que yo no lo voy a ver más. Solo así voy a poder aguantar mejor. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, Maricucha. Disculpa que te moleste. ¿Beto? ¿Beto, dónde estás? ¿Encontraste a tu hermano? ¿Cuándo vas a volver? Estoy en Arequipa. Necesito encontrar a mi hermano. Disculpa que te moleste, Mari. Es que... No, no, no. Tranquilo. Mi marina ya me contó todo. No te preocupes. Si quieres, tómate unos días. Igual nosotros estamos velando por tu mamá. Pero escúchame. Tienes que volver. ¿Sí? Yo te voy a ayudar. No te preocupes. Gracias. Gracias, Mari. Tú siempre has sido una gran amiga conmigo. Y gracias. Chao. 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 Chao.